Música Porque habíamos estado esperando que el nuevo programa de Trapito Sucio estuviera aquí La segunda temporada la quisimos hacer de una forma muy especial Así que nos tomamos la terraza del edificio en el cual grabamos cada día en esta lavandería Y hoy nos dirigimos a todos Santiago Tenemos una invitada excepcional aparte ¿Cómo están chiquillos? Bien ¿Cómo llegaron para la nueva temporada de Trapito Sucio? Maravilloso y sobre todo en esta nueva escenografía increíble Digna de... Porque podemos ser los más ordinarios pero también podemos ser los más lujosos a la vez Yo llegué con un par de kilitos de más para soltar todo el tiempo Acuérdense que andaba por el norte de la negra y en un tráfico ¿Cómo andaba aquí? La burrera Pero como continuamos tenemos una invitada pero increíble hoy día Así que vamos a tomar nuestras posiciones nuevas de asiento Fijillos tomamos las posiciones y presentamos a la nueva invitada que es La gran zapallito italiano ¡Fijudos! 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 Yo siempre rica toda la vida Estupendo Maravilloso ¡Estupendo! Saluda ya la camarita Ay Arto Saluda ¿Cómo estamos? Vamos a hablar cosas interesantes esta noche Hoy día eso es lo primero que te queríamos decir El tema de hoy es el sexo Algo que todos nos dedicamos Algo que todos hacemos Primero, toda la carne de la parrilla. Así que toda la carne de la parrilla. ¿Y hoy estabas saballito? Rica, feliz, enamorada, llena de proyectos, llena de días, llena de bendiciones, exitosa, maravillosa. ¡Todo! ¡Todo! Pero así te veo, te veo, pero maravillosa, de pie a cabeza. Supe que estabas haciendo unos eventos, bacán, toda hora. Harta pega. Ahora que subí de peso, Juan, volvió a la pega. Era rica nomás. Pero la vida tal te pega como la hay hoy. No, de verdad que la zapallo la lleva gorda. La vaca no tiene ni un brillo en la cabra, oye. Y lo mismo, cocodanz, todo. Cocodanz, haciendo despedidas de solteras, de solteros, matrimonios, festas de empresas, bailando en disco, animando, baile entretenido, clases de baile de seducción, y clases de sexualidad. De eso vamos a hablar hoy día, yo creo. Clases de sexualidad, de sexo. Yo le enseño a la mujer a conocer su cuerpo y a lograr orgasmos para que después se lo transmita a su pareja, son de tú a tú. Las de seducción son un grupo de baile donde yo les enseño bailes cachondos para que después le bailen a sus maridos y los seduzcan. O sea, a tu marido lo tenés loco. O sea, satisfechísimo. Por ahí anda el marido loco. Oye, porque hoy día en nuestro nuevo set tenemos público. Así que un aplauso del público. Y más encima, lo mejor de esta nueva escenografía es que podemos fumar. Mentira. Pásame... ¿Pero hay verde o no? No, no. Todavía no está legal la cuestión. Pero igual podemos fumar. Bueno, la próxima, cuando la legalicen te traigo una plantita para que a dos de enero. ¿Cuáles son los trucos que tiene uno también para poder verse joven? ¿Cuáles son los tuyos? Yo tengo varios. ¿Ya? ¿Me tinca que son algo? ¿Varios? ¿Yo varios? ¿No me vamos cachando? Eh, sí. ¿Sí? A ver, Dan, pásanos el dato al tiro si todos nos queremos ver. ¿Qué ha tenido, si se puede preguntar? Cuarenta años. ¡Gueón! ¡Gueón! ¡Un aplauso! ¡Guau! Cuarenta años y sí. ¡Qué estupenda! No, yo creo que uno de los factores como para el alma es ser feliz. Ya. ¡Qué bonito! Como lo espiritual, para llegar así, con tanta energía, con tantas bendiciones, tenís que aprender a ser feliz y enfocarte en eso. Y con una buena cacha. Sí. Y después viene el resto, que es la piel, que es las arrugas, semen. Todo el rato. ¿Semen? ¿Echáis semen en la cara? Sí. Y lo leí, busqué y me informé. ¡Bacán! ¿Pero fresquito, así, recién sardeñado? Sí, recién salido. ¡Ah, ya! Porque otra cosa. O sea, el loco te eyacule en la cara y tú vas al baño. ¿Al tiro a hacerte así? No, en la cama, que voy a ir al baño. ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡Me encanta! No, no, no. Es maravilloso. Sí. Es muy bueno. Oye, pero... Contigo. Me iba a empezar a poner una paja yo y tenerme el moco en la cara. De otra forma, ¿no? Sobre todo en la piel de las mujeres. Es decir, el semen tiene mucho colágeno, tiene muchos nutrientes. Recuerden que el semen es vida. Sí, po. Es vida. Es un ser que se crea dentro de tu pancita. Es obvio que tiene los mejores colágenos y nutrición para tu piel. ¿Y vos hará lo mismo con la regla? O sea, si yo me echo mi menstruación, ¿me dejará la piel de sí? No, ahí te fuiste al chancho. ¡Ja, ja, ja! No, ya me puse. Pero había... Estar ocho extremos. No, pues la regla del significado de que se supone que esa sangre ya es... Se supone que es el nido donde va a caer el óvulo fecundado. Claro. Y cuando no se fecunda, cae el período de las mujeres. Entonces ya es sangre que ya no sirve, que después ya va para la placenta y todo eso. Si, la cabra no conoce mucho. La cabra no conoce mucho. Pero nosotros te damos un poco. Usted me da un semen, que rico. Nosotros te vamos a dar un poco. Los chiquillos, siempre una optimista apoyando. Siempre hay algún buen corazón. Sí. Oye, pero es medio negocio, Anita, hay que experimentar. ¡Vendamos, ven! Es crema de caracol, ¿no? ¡Qué cicatrición! No. Semen de sombra. Yo creo que hay... Sí. El tema del peso, ¿para ti ha sido algún problema alguna vez? Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Yo no te vengo a mentir, no. El complejo siempre va a estar. Que el rollo, que estoy gorda, que no me entra nada. No, es verdad. Uno sufre con esto. Pero aprendes a vivir con ello. Lo aprendes a aceptar. ¿Y le has sacado el provecho? También. En mi condición, que soy, entre comillas, famosita, conocida, le saco provecho a mi gordura. Y nos faltan a los calientes que le gustan. No, o sea, hay harto. Hay harto. Hombre que le gustan a las mujeres grandes. Que con eso se hace teta. Que son de venda. Pues bueno, son nacílicos. Pero ahorita los respalados. Eso te iba a decir. Hoy te piden mucha rusa. Bueno, en mi tiempo de soltera, sí, harto. Y ahora en mi tiempo de machimoniada, también. ¿Está ahí el chico? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Absolutamente. Nosotros somos pro chicos. Sí. Absolutamente. Bueno, tengo una amiga mía que mañana se opera, me dice que el chico hay que cuidarlo para la veje. Hay que cuidarlo para la veje. Cuando se te soltan los chitecos, me dijo, el sequillo va para la veje. El sequillo para la veje. Pero no, yo ya empecé. Ya, ya. Ya, ya. Para tener sexo con amor. ¿No habíais contado también que así como clase de sexualidad con...? Sí. De eso queremos saber. Yo quiero saber. Es que... A mujeres. A mujeres. A mujeres. Porque, ustedes saben que del 100%, un 80%, tenemos el complejo de las pechugas caídas, que es la estría, que es el poto. Y nos cuesta mucho después tener sexo con nuestros hombres o la pareja que esté de turno, etc. En el momento... Entonces, muchas chicas me dicen, pucha, ¿por qué tú eres así tan guau? Y yo... Entonces dije, rancha su madre, ¿qué está pasando? ¿Qué chip le pusieron a estas mujeres cuando empezaron a tener su vida sexual activa? Le dije, date, hay que conversar con ellas, hay que hacerles un cambio de chip. Ya. Y empecé a hablar como de tú a tú, como estamos hablando acá. Tú sabes una cosa, tú puedes aportar con otra. Y uno aprende del resto. ¿En serio hiciste eso? Sí. Ah, yo también lo quiero hacer. Y cosas que uno ha probado y la otra no. Entonces te vas pasando información. Y después te cuentan, oye, Anita, ¿sabes qué? Sí, sí. Me han llegado hasta regalos los maridos. Te dejaba a sus mujeres más... Y a veces lo contrario, cuando las chicas me comentan que el marido es cerrado, porque todavía está ese machismo de antes de que la mujer es para procrear y la puta es para gozar, todavía lo ejercen muchos hombres, lamentablemente. Entonces ahí el ejercicio es que ella, yo enseñarle a ella cómo abrirle la mente a su hombre, para que la acepte, perdón, y que en la cama sea su puta y en la mesa sea su mujer. Oye, un aplauso para la gente. Entonces, cuesta. Es una gracia. Es una gracia. Es una labor social, de todas maneras. Es una labor social. Es una labor social. Es una labor que me encanta. Y cada vez que va un hombre a felicitarme, gracias por cambiar el lechí a mi mujer, que antes no lo hacía con la luz prendida porque le da vergüenza, ahora hay que apagársela porque... cada vez vocala, güey. Ya la mina ya no es maraca, tiene el choroma de todo el rato. Mi clase yo la practico así. Yo a la alumna es de tú a tú, no hay más gente. Ya. Estamos con una música tranquila, que se relaje, el asiento frente a un espejo, que se mire su cara, que se observe lo linda que... Esto es un ciclo, después que llega su cuerpo, y después ya que conozca de par en par, su vagina. Ya. Muchas mujeres no conocen su vagina. Güey, qué terrible esa weá. No la conocen. Ni siquiera se la tocan. Claro. Y ese es el proceso que las invito a que conozcan su cuerpo, su órgano sexual que les va a dar el placer más increíble si ellas lo descubren. Y ahí... O sea, invita a masturbarse y todo eso. La masturbación, los juguetes, por dios. Chicillas, ocupen juguetes. Sobre todo cuando uno está sola y no le... Ni un... Ni un... ¡Hace por ahí! El juguete. Ahí está. Salva, salva. Maravilloso. Yo usé por muchos años juguetes. Qué... Maravilloso. Tengo tres. ¿Y le tenés un nombre? Eh... Es que una es una mariposita. ¿Ya? Es la mariposita y a uno le digo el niño uno, el niño dos. Ah, ya. ¿Cachai? Pero no, 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 no. Pero sí, invito a la masturbación totalmente. Y mis clases se tratan de eso. ¿Por qué? Porque les enseño a masturbarse con juguetes. Mmm... Primero con sus manos, para que se toquen y sientan donde sienten el... ¡Ah! ¡Ah! Y después ya con la vibración. Y después viene la penetración para buscar el punto G, que es otro el cuento. ¡Ah! El punto G, los hombres piensan que está ahí al fondo. No, pues está en la entradita ahí, a la duda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hay muchas mujeres que nunca han tenido un orgasmo. Muchas. Muchas. Eso yo lo encuentro brutal, así como que... Incluso mujeres que tienen pareja, que llevan años con sus pololos y todo. ¿Y sabes cuál es la técnica para lograr orgasmo? Ni siquiera siendo penetrada, porque todo está aquí en la vulva, en el monte de Venus, entre el clítoris y antes de llegar a la calidad, es hacer ejercitar la vulva. Muevan, ese es un músculo. Sí, pues. Que si tú aprietas y aprietas, es como cuando aprietan los cachetes, se te aprieta la vagina. Y ahí tú vas buscando el orgasmo y lo vas acomodando. Cuando uno está montada arriba del pene, el hombre, se acomoda de tal manera, agarra a su hombre acá en los pectorales y se acomoda y busca. Y en esa búsqueda tú tienes que apretar la vagina. Y ahí van a llegar los orgasmos. Tú te la haces y todo. Sí. Puente, yo les recomiendo mucho a las chicas que jueguen con su pareja escondiéndose cosas. Por ejemplo, estos helados chom, que son bombones de helado. Sí, nada así. Tú te los escondes en la vagina y el hombre los saca derretido de... ¡Ay, qué raro! ¿Qué es eso? Tú lo hiciste. ¡La camarógrafo lo hizo! ¡No te creo! Pero con un bonón blanco es así. Con un bonón. Lo otro también que sirven los... Todo lo que es chelo, un juguito de hielo... Ya, el helado de frío. Eso sí sabía. Eso sí lo he hecho. La vagina se contrae mucho, queda apretadita, queda como de 15. Y eso a los hombres les gusta mucho, porque hay una que está heladita y está apretadita. ¿Apretadita? Apretadita. Y de repente a las mujeres que andan con los chitecos medio sueltos, hacer ejercicios de vagina... Con un kilo de hielo. La vagina vuelve a flotar. Con un kilo de hielo. ¡Qué huevo más malo! El chón lo encontré. Es chón espectacular. Pero eso sí. No, no, no. No sé. Introduzcan los que tienen como crispy por los labios. ¡Raspa! ¡Duele más que la chucha! Porque todo hay que preguntarlo. Todo hay que probarlo para poder yo hablar. No puedo opinar. Oye, un mundo la vagina, huevo. Un mundo, huevo. El mejor. El mejor mundo. Porque también es como tabú. Siempre se habla como de otras cosas y la vagina en sí como abiertamente no se habla. Todo lo que podía hacer, huevo. Y aparte que como no es muy linda así como a primera vista. Causa como un chacho. Oye, yo la encuentro maravillosa. Perdóname. Pero el pene me parece así como... Y colgando así como doprimío. Y como que no lo encuentro tan lento. Eso sí. Yo tengo algo que disfrutar. Pero si es lindo. Es bonito el hueón. O sea, a mí lo único que me choca es que ha echado que la costura de los cocos. Puta que es fea la hueá. Es fea la costura de los cocos, huevo. Sobre todo cuando está allá y están arrugaditos. No, que feo. Me carga eso. Es tan feo. Bueno, me encanta que me chupen esa parte, huevo. Pero si es muy entre... Entre el nueve, el nueve. Sí, sí. A las mujeres se les llama ahí el espacio que queda... ¿Cómo se llama el espacio? Desde la vagina al ano, la fonda. Porque ahí zapatean los cocos. No te creo. No me lo sabía. Así se llama ese espacio, la fonda. No, huevo. 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 No, huevo.